Ok, ahora se unió, vamos a ver si ya puedo recibir, ok, aquí estamos ya con Merliza Calero, jugadora del Real Sociedad Deportiva, Árcala, bueno, tenemos un pequeño inconveniente con la red. ¿Nos escuchas? Sí, hola, buenas noches. Sí, bueno, buenas noches para todos los que ven a través de lo que es Tiempo de Fútbol Rd aquí en República Dominicana, aquí en Nicaragua, y bueno, feliz madrugada para los que viven en España. Bueno, ¿nos escuchas ya? Sí, sí, ahora sí te escucho mejor. Bueno, cuéntanos sobre ti, ¿dónde comienzas tú a jugar, tu motivación por el fútbol? Y bueno, ¿qué al final te termina llevando a España, siendo en parte nicaragüense? Bueno, a ver, mi nombre es Merliza Calero, tengo 19 años, nacida en Nicaragua, Jalapano, Segovia. Mis comienzos en el fútbol pues se dieron en los colegios, empecé jugando extraescolares en los colegios, y luego empecé en las departamentales, ahí mismo, y luego se creó el equipo deportivo Jalapa, que ya eso fue parte de segunda división. Y mis comienzos fueron así, o sea, desde los ocho años, pues empecé jugando al fútbol. Lo que me trajo aquí a España fue mi mamá, me trajo acá a España, busqué equipos para jugar, empecé jugando, pues, en un equipo que se llama Rayo 70, estuve una temporada en ello, y luego estuve dos temporadas en el Majerit. Excelente, bueno. Pero cuéntanos sobre cuáles son tus sueños ahora mismo, tus metas, y sobre la parte de cómo llegas a ser parte del Real Sociedad Deportiva, Alcalá. Mi sueño, la verdad que, pues, es llegar a ser, pues, una futbolista profesional, más. Y cómo llegué a la Real Sociedad, pues, fue por un contacto, por un amigo, que llegué a la Real Sociedad de Alcalá. Y, bueno, en la Real Sociedad, pues, se creó el equipo senior, que estoy ahora mismo. O sea, hubo una junta, o sea, se creó una nueva junta directiva, en cabeza con el presidente Javier Bravo. Y, pues, él fue el que dio pieza a que se iniciara el equipo senior, el que se creara el equipo senior. Junto también con Cristina Casa, que es la responsable de la sección de nosotras. Aida Martínez, que es la directora deportiva. Y, bueno, ellas nos ayudan a crecer y estoy muy a gusto con ese equipo y, bueno, y a crecer a las órdenes de nuestra entrenadora Piedi. Excelente. Bueno, hasta ahora mismo, prácticamente como el audio, no se ve tan bien el vídeo tuyo ya, pero, bueno, continuamos. Y, ¿qué es lo que ahora mismo tiene en mente Merliza Calero en cuanto a lo que es el fútbol a nivel ya de que, como están jugando la selección de Nicaragua, que comenzó con un amistoso contra Costa Rica, el cual cayó 5 por 2? Cuéntanos sobre qué esperas, qué esperas tú como jugadora que pueda pasar contigo y su juego, prácticamente. A ver, yo tampoco te puedo contar mucho porque, a ver, yo creo que ahí fue, estaban muy bien, estaban muy bien jugando, iban ganando en la primera parte. La segunda parte, pues, les metieron el primer gol. Remontaron, remontaron 2-1, pero como que luego se cayó el equipo, o sea, defensivamente y ofensivamente se cayó. Creo que ahí lo que falta es, o sea, creer en ellas, que crean en ellas mismas, que ellas pueden. O sea, ese partido era para que remontaran, ganaran. Pero, bueno, el fútbol les hacía vueltas, o sea, tampoco se esperaban que les metieran 5 goles. Pero, a ver, poco a poco las cosas llegan. Y de mi parte, pues, la verdad que a mí me gustaría, me gustaría vestir la camiseta azul y blanco. Bueno, sí, tú eres de las jugadoras legionarias de la cual se espera que pueda estar vistiendo la camiseta azul y blanco de la selección nicaragüense, la cual en un momento jugó con República Dominicana, en un triangular contra el conjunto de, o sea, jugó contra República Dominicana y también contra Panamá, en el primer juego contra Panamá. No se vieron tan bien, pero terminaron arreglando todas las cosas para el partido contra Dominicana. Sí, sí. Es lo que te digo, que, o sea, falta de que ellas crean en ellas mismas, que, o sea, ellas tienen mucho potencial, o sea, Nicaragua tiene futbolistas muy buenas. Y entrenando y luchando cada día, pues, al final la recompensa llegará. Así es, y bueno, cuéntame sobre cómo ves el fútbol femenino o el desarrollo del fútbol femenino en los próximos cinco años. ¿Cómo lo veo? Uf, espero que, que se llegue, que siga creciendo, porque al final yo creo que nadie creía en que, en que equipos femeninos se crearan, o sea, nadie creo que creía en eso. Y creo que poco a poco el fútbol femenino va creciendo cada día más. Y seguirá creciendo, porque hay muchos talentos en todos lados. Así es, bueno, vamos a aprovechar... Lo tienes ahí, Gusto. Disculpa. Vamos a aprovechar para saludar a Roberto Belacurieses, quien es el entrenador del infartil del RC Alcalá. El RC de Alcalá. Saludos para Roberto. Y bueno, ahí te saluda, Merlisa. Saludos, Roberto. También para saludar aquí a Anika, Anika Once también, y a los que están conectados, un saludo. Bueno, sí. Saludarlos a todos, los que nos están sintonizando también, a Nico 14, 14, 14, 7, 0, 7, que está con nosotros, a, que Vilches, Raudiel, que está también unida, y para Yara Rosales, que está también en la transmisión, y también Jessy, rayita bajo, BK 90. Sí, un saludo para Jesús, Oscar, estaba por ahí en Ika Once, estaba Fernando. Excelente, también a Mayo, a Mayo Sterlan, Erlandi Medor, también, que se acaba de unir, les saludamos. Otra cosa, como, ¿qué ves que se pueda ir cambiando dentro de la selección, que hasta ahora mismo, un día tienen un resultado bueno, otro día tienen, o sea, que no hay como una constancia. O sea, ¿qué piensas tú que podría, como jugadora, inyectarle para que haya una consistencia, aparte de la buena compañera que ya acabo de mencionar, de que tiene? Bueno, cortamos y acabo de anotar el primer gol, el Santa Fe, está a uno por cero el partido ahora. ¿Nos escuchas? Sí, o sea, te he escuchado un poco, la verdad, si repites lo que has dicho. Bueno, sobre la parte que se espera de consistencia de la selección de Nicaragua, ¿qué podría inyectarle tú dentro del plano ofensivo que pueda generar, aparte de las compañeras que ya tienen, como una jugadora, tipo Simri Villarreina, como las mismas hermanas Flores, Yesenia y... Y Sheila, Yesenia y Sheila Flores, que podrían inyectarle en velocidad. ¿Qué se podría esperar? Sí, sí, ellas tienen, es lo que te digo, o sea, Nicaragua tiene, en la selección tienen muchísimo potencial, lo que pasa es que, a ver, no se les da oportunidad a nuevas personas, sino que siempre están las mismas. Y creo que si le das tus oportunidades a las que tienes en el banquillo, pues ellas creerán más en ella y darán lo mejor de sí mismas. Es verdad, Sheila, Yesenia, Simri, o sea, todas las jugadoras son muy buenas, o sea, no te digo que no, pero es eso, tienen que creer más en ella, o sea, luchar, luchar, o sea, no decaer. Si les meten un gol, por ejemplo, no bajar la cabeza y luchar, y remontar, y conseguir, y jugar, defender, atacar, lo que sea, para conseguir esa remontada, o sea, porque yo sé que ellas pueden, tienen potencial para hacerlo, para remontar. Sí, bueno, ese tiempo de que puedan creer en ellas mismas, que puedan sentirse que sí pueden, dar lo mejor de sí, que pueden batallar los partidos, es algo muy importante. O sea, tienen que jugar con inteligencia, tienen que atacar con inteligencia, defender con inteligencia, o sea, ellas pueden, que no te puedo decir más, porque es que, ¿qué te puedo decir de la selección de Nicaragua? Es que pueden, tienen mucho potencial Nicaragua. Lo que pasa es que no se demuestra. Bueno, sí, de verdad, demostraron el potencial que tienen, y en el juego contra República Dominicana, siempre cubrían la parte defensiva, de una manera tal que no le dejaban oportunidad al rival de que pudiera hacer una jugada en individual. Y esa es la parte que más se puede, una selección que pueda ir haciendo. Sí, sí, es lo que te digo, que hay partidos que Nicaragua juega súper muy, o sea, que juegan muy bien, o sea, ya sea defensivamente o atacando, juegan súper bien, que lo vimos con República Dominicana, que lo estás diciendo tú, que ese partido estuvo muy bueno. Atacaban, defendían, bajaban a ayudar, y así sucesivamente, y creo que si siguen así, con esa mentalidad, pues se puede lograr muchísimo más. Así es, bueno, aprovechando por aquí, aunque yo sé que no lo va a ver, quizá no lo está viendo en este momento, bueno, ahora Liga del Gol, que se acaba de unir, Liga del Gol RD, y acaba de empatar el partido a un gol por bando, entre el Santa Fe y el conjunto de Vox Soccer. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué batalla! Continuando también con los saluditos para Pablo Coca Peñalba, Peñalba, que es el CEO coordinador de lo que es Nica Fútbol Femenino, y quien lleva a cabo las transmisiones de la Liga Femenina de Nicaragua. Un saludito para él y para todo el equipo de Nica Fútbol Femenino, que es un momento, por cuestiones de tiempo y disponibilidad, no pudieron estar con nosotros en este partido. O mejor dicho, en esta entrevista partido que estamos llevando. Continuando con la entrevista, ya pasando a lo que es un plano personal, ¿cómo te defines en cuanto a ser hija? Eres una gran jugadora, pero ¿qué te define a ti en lo personal? Creo que la respuesta ha vivido. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, ¿cómo te defines tú en lo personal? Como ella es Melissa Calero, ¿qué se podría decir en lo personal de ti? Yo soy una chica, o sea, muy cariñosa, talentosa, responsable, amante del fútbol, me gusta bailar, cantar, creo que esas son las cualidades con las que más me destacaría, porque, no sé, me destaco así. Soy una chica muy tranquila, no me meto en problemas. Sí, bueno, es algo importante, que no seas una persona de muchos escándalos, sino que te destaque por tu talento, no como quizás otro tipo de personalidades que se puedan dar dentro del mundo del fútbol. Claro. Háblanos sobre, bueno, ya un caso que está en tapete, y son sobre los balones de oro, principalmente el muy merecido por la jugadora Alexia Bucelas, jugadora del Barcelona, que tuvo una súper temporada, anotando muchísimos goles, llevándose el campeonato femenino de la Champions, ganando la primera Iberdrola, y también la Supercopa femenina de España. ¿Cómo ves ese balón de oro para ella? ¿Merecía mucho más que el balón de oro? Sí, muchísimo más. Ella tiene muchísimo potencial. O sea, yo creo que es una de mis jugadoras favoritas incluso, porque yo creo que desde pequeña sueñas tú con ser alguien, ¿no? Y ella creo que al final ella empezó yendo al Camp Nou, viendo partidos. O sea, nunca se imaginó estar en, nunca se imaginó vestir esos colores y llegar a ser jugadora. Y mírala, o sea, yo creo que se están mereciendo premios que son luchados. Sí, bueno, realmente es una jugadora, la primera española en ganar el premio al balón de oro. Y aparte de eso, con la que se topaba por el camino, porque dejó atrás a jugadoras como Christian Endrel, entre compañía por acciones. O sea, vamos hablando de niveles mayores. Creo que algo que ni ella se esperaba, ¿no? Exacto. Hay muchas críticas sobre el de Messi, ya que por cuestiones, temporadas, hay muchas cosas que habían ocurrido. Hay algunos que dicen Lewandowski, otros dicen que Messi. Sí, sí, hay muchos. Claro, hombre. Posiciones divididas ahí en cuanto a ese premio, pero ¿qué crees que debió pasar ahí? ¿Compartirlo o simplemente definirse por uno de dos o dárselo a Messi, ya que también tiene méritos para llevarse el balón de oro? Yo creo que es una decisión muy difícil, ¿no? Demasiado. Ya estamos hablando de jugadores como Lewandowski, que ha tenido dos temporadas tremendas. Pero creo que al final, pues, ¿qué te puedo decir? Son decisiones que quedan así. Se lo merecía Lewandowski como se lo merecía a Lionel Messi. Y todos creo que al final todos han hecho muy buena temporada. Todos. No solo uno, todos. Sí, bueno. También otro merecido premio, que fue el del equipo del año. El Chelsea hizo una súper temporada, aunque no fue campeón de liga, pero ganarle al campeón de liga, lo que es la Champions, oye, eso es algo meritorio. Mucho, la verdad. Muchísimo. Creo que sí, de verdad. El fútbol da vueltas. Tú piensas que ese equipo lo va a ganar, y al final te das cuenta que ese equipo no ha ganado lo que tú decías que iba a ganar, ¿sabes? Sí, bueno, porque se esperaba de ese equipo que, bueno, iba a ganar la liga, iba a ganar la Champions, y llegaron a la final de la Champions, pero se quedaron cortos en el intento, y bueno, uno de los jugadores artífices de esa victoria fue el portero Mendy, el cual estuvo batallando el premio al portero del año, y en gol canté, que fue uno de los jugadores, diría que más que esenciales para esa victoria. ¡Qué bonito! ¿No se escucha todavía? Sí, se escucha. Bueno, hablaba sobre la parte del canté, de lo que había hecho, y el punto de que merecían ganarlo, por lo que habían entregado como equipo en la cancha. Sí, la verdad que sí. A ver, pero yo te digo que también que, por más que tú des, al final, pues hay otros que, a lo mejor no lo hacen mejor, que no lo hacen mejor, pero al final son los que se ganan los premios. Es injusto, pero, no se puede hacer nada. Así es, bueno, ahora yo quiero que, tú me puedas decir, un mensaje para esas chicas, que al igual que tú, han tenido que enfrentar dificultades, para hacer esto que estamos viendo, ahora mismo, que es el jugar al fútbol, y como jugadoras destacarse. ¿Qué me puedes decir a ellos? Que luchen, que entrenen duro, y que no se dejen de luchar fácilmente. Que luchar vale la pena, vale la pena y la recompensa llegará. O sea, tarde o temprano, te tarda lo que te tenga que tardar, tú siempre sigues luchando, nunca bajas los brazos, nunca lo siempre, entrena bien. O sea, luchar. Luchar, luchar y luchar. Bueno, pues muchas gracias por participar con nosotros, en esta pequeña entrevista. Merli, y de verdad, estoy más que agradecido, que como medio nos hayas tomado en cuenta, de que podamos entrevistarte, que puedan conocer más de ti, y que por medio de esta plataforma, puedas abrirte sinceramente, e interactuar con nuestro público. de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, por contactarme, por la entrevista, y que bendiciones. Bueno, muchas gracias. Ayer estuvimos con Melisa Calero, quien... Gracias. 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 Gracias.